Hombre, la verdad que hoy aplaudimos al gobernador del departamento del Cesar por este oficio que le envía al presidente Juan Manuel Santos porque este atropello y este robo que le están haciendo, estas multinacionales al departamento del Cesar durante los seis últimos años han dejado de pagar alrededor de 200 mil millones de pesos donde sabemos que necesitamos muchas obras y de labor social en el departamento del Cesar para que lleguen a las clases más necesitadas. Hoy CDJ, CMU y Carbone del Tesoro tenemos la capacidad y el conocimiento de que son la misma empresa Glencore Hoy la asamblea del departamento del Cesar respalda al gobernador del departamento del Cesar por este oficio al presidente de la república